Haber nacido en el llano no quiere decir llanero Para ustedes Haber nacido en el llano no quiere decir llanero Porque su nombre comienza Porque su nombre comienza Después de ser becerrado Haber nacido en el llano no quiere decir llanero Haber nacido en el llano no quiere decir llanero Haber nacido en el llano no quiere decir llanero Haber nacido en el llano no quiere decir llanero Haber nacido en el llano no quiere decir llanero Haber nacido en el llano no quiere decir llanero Haber nacido en el llano no quiere decir llanero Haber nacido en el llano no quiere decir llanero Haber nacido en el piano.